hola chicas bienvenidas de nuevo al canal hoy vamos a realizar una manicura con de piel de serpiente y para ello vamos a utilizar esta plaquita que es la choppams xl 002 como podéis ver es como pieles de animales marmoleado tiene este diseño aquí que es como imitando los nudos de la madera tiene varias varias texturas vale y para ello he utilizado como esmalte de base este de ds que el 106 estampar con el dorado de bol preti y este negro voy a utilizar este estampador transparente para finalizar el toco a desecador rápido de leticia huel y el látex líquido de bol preti ok pues quedaros que comenzamos no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.